La Junta, aquí está con nosotros ya nuestro primer invitado, el licenciado Ramón Rosario, el secretario de Asuntos Públicos. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Saludos, como siempre. Un placer estar aquí. Qué bueno, gracias. Bueno, secretario, empecemos quizás por el tema que no pudimos tocar o profundizar, el tema de la Junta de Supervisión Fiscal y la famosa carta, su última carta. Yo esta mañana un poco en Notiú nos analizábamos, aquí hay una especie de cartas y de asuntos y mensajes de ambos lados que uno no puede definir quién es el que tiene la razón, porque por un lado el gobernador le envió el presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal y la Junta se lo envió a la Asamblea Legislativa, lo que pensábamos nosotros que ya había visto bueno la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces ahora aparece una carta de la Junta diciéndole al gobernador, mire, usted tiene que ser más transparente, tiene que darnos los números, no está siendo honesto con nosotros. Y yo creo, esto responde a las presiones políticas, no solamente el presupuesto, la Junta de Supervisión Fiscal certificó un plan fiscal del gobierno de Puerto Rico que se ejecuta a través del presupuesto de Puerto Rico. Tú sabes que la semana pasada también tuvo la carta de Bishop bien fuerte contra la Junta, donde básicamente lo que es el plan fiscal y el presupuesto, el que sale más perjudicado son los acreedores, en la puerta cerca del 80%. Yo creo que esto es un poquito tratar de ceder un poco a la presión de lo que es un congresista del calibre de Bishop y una carta para complacerlos a ellos. Pero ciertamente el presupuesto sigue teniendo los parámetros del plan fiscal, donde el más que sale perjudicado son los acreedores de Puerto Rico, donde se le recorta cerca del 80% del pago al servicio a la deuda. Eso es un hecho en blanco y negro, tanto en el plan fiscal como en el presupuesto. Yo lo que no entiendo, ha habido, o sea, para mí la Junta ha sido sumamente diferente con el gobierno. Tan es así que aprobó un plan fiscal sin los estados financieros auditados que todavía estamos esperando, que es el eterno cuento. No hay manera de tener un estados financieros auditados en esta capa. Pero el plan fiscal no tiene ese plan y se lleva al tribunal, ¿no? Y entonces, número uno. Número dos, recuerdo que el propio secretario de Hacienda había explicado que día por día, minuto a minuto, la Junta ha estado sentada con Hacienda antes de entregar el presupuesto a la legislatura, monitoreando cada detalle. Entonces, ¿cuál es la sorpresa del doble discurso del gobierno? Sí, parecería como que es un poco curándose en salud con los congresistas. Si yo tuviera que explicarlo, lo explicaría con la carta de Bichon. Yo creo que es una manera de la Junta decirle al Congreso, yo también estoy siendo fuerte con el gobierno. Y la realidad es que, en cierta manera, han sido fuertes con el gobierno. Nosotros hemos tenido que justificar cada peso de ingresos y gastos. Sí, lo que pasa es que tú no estás viendo, Yolanda, el trabajo que se hace tras bastidores de corroborarle a ellos lo que es un presupuesto, lo que es un plan fiscal, para que no expliquen las cosas que ellos estaban... Nos permitieron demostrar lo que es el plan fiscal del gobierno. Pero si aquí se había dicho, cuando se dio el primer mensaje, me parece que fue cuando aprobaron el plan de que casi garantizaban, si no es que garantizaban que no iba a haber recortes a la jornada, ni despidos, ni nada. ¿Qué era la sugerencia de la Junta de Subvención? Pero un poco el discurso ha modificado, de que todavía está sobre la mesa, recortes a la jornada. Ustedes, ustedes lo han modificado. Las expresiones del licenciado Elías Sánchez, que tal vez a las que tú vienes, yo creo que él las aclaró de inmediato. Lo que hemos hecho es precisamente para descartar esa opción. Y Alex, yo te garantizo a ti que seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta hoy. Aquí no va a haber reducción de jornada, ni eliminación del bono de Navidad. Lo cierto es que el plan fiscal dice, si el gobierno de Puerto Rico no cumple, esto es lo que va a permitir. ¿Qué puede hacerlos cambiar? Porque usted dice, si seguimos así, ¿qué puede hacer que no sigan así? Que no sigamos la disciplina fiscal. Y yo creo que esa es la, si te escuchaste las expresiones del gobernador, incluso con su propio jefe de agencia, aquí tenemos que cumplir lo que nos comprometimos, precisamente para evitar eso. Pero déjeme leerle un párrafo de la carta, que me parece que es bien, un poco contradice todo lo que estamos diciendo aquí. Dice que no recibe información consistente y confiable de las finanzas públicas de la isla y todavía espera por los planes de recortes aprobados en el plan fiscal. Yo pensé que hubiéramos pasado eso hace rato. Y que son decisivos para saber si habrá una reducción en la jornada laboral o se suspenderá el bono de Navidad. O sea, a esta etapa del juego, todavía la Junta de Control Fiscal no sabe, ni usted, si va a haber reducción de jornada laboral, si se va a eliminar el bono de Navidad. Yo te puedo decir lo que sabe el gobierno, y es que se hizo todo lo que se tenía que hacer para evitar la reducción de jornada. La carta es inconsistente entre sí. Primero te aprueban un presupuesto fiscal y después te dicen que no tienen la información. Pues no debiste aprobar el presupuesto. Si eso fuera verdad, no debiste aprobar el presupuesto. O sea, y el plan fiscal es lo mismo. Así que, volví y te digo, si yo no tuviera que explicar, le explico como una reacción a la carta de Bicho, porque eso fue bien fuerte. De hecho, la noche del mensaje de presupuesto, Natalia Yarezco salió alabando. Alabando el presupuesto, diciendo que esto era lo más grande que había. Y en efecto, se hizo un trabajo titánico para presentar un presupuesto que contuviera los recortes que se prometieron en la carta. ¿Qué la Junta acude al tribunal, a la jueza Taylor, para decirle que necesita el dinero de Cofina, porque el primero de noviembre, tendriéndose que recortar jornada laboral, pedirle al gobierno que recorte jornada laboral y bonos, porque no va a haber dinero para operar? Entonces, ustedes no dijeron nada de eso. Esa expresión que se hizo al nombre del gobierno de Portugal. Lo dijimos claramente desde el principio, el plan fiscal contempla, la ley 26 contempla, que los fondos de Cofina pasan como parte de la reunión, los de Cofina también se van a coger su cantazo, igual que todos los demás acreedores. Y eso está en el plan fiscal. Lo que hace la Junta ahora, acuérdate que ante el Tribunal no está el gobierno, está la Junta. La Junta habla la nombre de ustedes. La Junta lo que hace es, este es el plan fiscal aprobado, ejecútalo. Y para ejecutarlo, yo necesito que los de Cofina también pongan su dinero. ¿Qué quiero entender entonces? Si ellos están diciendo eso, y ustedes dicen que no, pues entonces deben retirarse. ¿Quién ha dicho que no de qué? Yo lo que quiero entender es, al primero de noviembre va a haber dinero, hay solvencia si no se da el dinero de Cofina. Cofina es parte del plan fiscal para uno bregar con la deuda, con el pago de los acreedores. Si no estuviera Cofina, los acreedores van a subir cero. Están contando con ese dinero. Para negociar la deuda con los acreedores, no para correr el gobierno de Puerto Rico. Así de sencillo, Yolanda. Voy a otro tema, antes de que se haga el tiempo. ¿Cuál es la negatividad de que participen todos los partidos políticos en la evaluación de, o en el recuento de los votos del proceso? ¿Le ha costado en los medios hoy la proyección es que no hay transparencia en el proceso? Eso es un planteamiento que tiene el Partido Nuevo Progresista dentro del proceso. Tú sabes que hay una ley, hay un reglamento que decía que los que hacen el escrutino, cuando tú haces un escrutino del Partido Demócrata y el Partido Republicano, el PNP, el Partido Popular y el PIB están ahí. No, los que participan, en este caso, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Independentista y el Popular no participaron, participaron otras organizaciones. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. ¿Cuéntan los votos los que fueran a juego? Si quieren, cambian un reglamento porque el reglamento que se hace y dice que son los que representan, lo hace la Presidenta de la Comisión. Lo que pasa es que cambian, enmiendan el reglamento la semana pasada para entrar a los partidos cuando los partidos, el que no participan, nunca participan en el escrutino. Pero Rosario, una pregunta. El Partido Republicano hace su primaria. El PNP, el PPD y el PIB no participan en ese escrutino. Si no juzgo, no pueden venir a contar los votos. Ahí es lo que usted está diciendo. Y la Comisión Estatal de Elecciones tiene sus representantes allí. Esto no es que es el PNP el que va a contar esto solo. Como tú sabes, es la Comisión Estatal de Elecciones con los participantes. Tienes al PNP, tienes a Más y tienes a Marchemos. Esos son los que cuentan. Como siempre ha pasado, aquí no hay nada nuevo. Porque el sistema electoral está basado en la desconfianza. Por eso hay partidos. Y por eso está la Comisión Estatal de Elecciones. En todos los niveles hay tres o cuatro representantes de cada, o sea, de los partidos. Por tanto, es con elecciones y habiendo representación y hay fraude. En la primaria del Partido Republicano no participan. ¿Por qué no eliminar la duda? En la primaria del Partido Republicano es el Partido Demócrata. Nunca han participado los partidos. Pero es que estamos hablando de las elecciones generales. En el caso de ustedes, la decisión más importante es el plebiscito. Allí vas a tener representación en las mesas de la Comisión Estatal de Elecciones, que es la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Sentado en la mesa contrastando firmas con no de observadores. Marchemos. No, no, porque es parte del proceso de la Comisión. Pero, permítame. La agrupación Marchemos y más también tiene a sus funcionarios allí. Ahora, pero no va a ser el PNP solo. Y si Marchemos y más quieren utilizar los funcionarios del Partido Popular y del Partido Popular lo pueden hacer. Lo que pasa es que no puedes enmendar un reglamento sin seguir las guías de la ley. Para eso está la ley. Para seguirla. Y ahí está la ley. El tribunal decidirá si la Comisión tenía razón o la tiene el PNP. ¿Qué paso van a dar para eliminar el fondo? Simplemente, el fondo electo a los partidos. Es simplemente... Es una enmienda a la ley 222 al capítulo 9. Que básicamente elimina... Y eso es oficial. Se va a aprobar ahora. Se erradicó. El gobernador de Puerto Rico lo acaba de erradicar durante el día hoy para aprobarlo antes que se acabe Yo creo que nadie va a estar en contra de que en los momentos que se le han pidido sacrificio a todos, a los empleados públicos, a todos, que los partidos políticos sean recibidos. Son 400 mil en año electoral como ustedes decían y 600 mil en año electoral. ¿Y cómo contrasta los 400 mil que se le quitarían? Y en este caso yo no estoy abogando por los partidos, pero quiero entender la razonabilidad. Le eliminas 400 mil a cada partido y le das 300 mil a una línea que impulsa que son una gente que no son el partido son simplemente un brazo de un partido. Es la política no es un brazo de un partido, es la política pública de una ley y un organismo. también son parte del sistema. El Partido Popular le pagaba decenas de miles de pesos a Charlie Black para organizar cualquier proceso de descolonización. Yo no estoy abogando por el partido, pero le recortas a los partidos y le das casi lo mismo a unos que van a impulsar la estadidad y el Congreso. Yo entiendo tu opinión. Mi opinión es que cualquier dinero invertido para quitar la desigualdad que tiene Puerto Rico y descolonizarlo es dinero buen invertido. Y esos 300.000 de la Comisión de Igualdad para mí están totalmente justificados y el pueblo lo valoró en las urnas. El gobierno de Puerto Rico le dijo al pueblo de Puerto Rico que un voto por él un voto por la descolonización y buscar la estadidad y lo está cumpliendo. A lo mejor tú estás en desacuerdo con eso, pero el pueblo de Puerto Rico votó por eso. Bueno, yo estoy opinando porque creo que es basado en un criterio de razonabilidad de los partidos minoritarios. Yo creo que es una buena inversión. Terminar el coloniaje en Puerto Rico después de más de 500 años yo creo que es una muy buena inversión. ¿Y la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Hay posibilidad de que opere parcialmente? De hecho, tienes también la propuesta de utilizar la HIPS como parte de servicio al gobierno más allá de la intención. ¿Lo van a hacer? Es parte de lo que se esté evaluando. Y sí, ciertamente es algo que tenemos que mirar. Para este presupuesto la Comisión Estatal de Elecciones tiene mucho menos dinero que los presupuestos anteriores porque ya sufrieron el recorte. Secretario, gracias. Siempre es un placer estar aquí. Encantado que estés con nosotros. Voy a una pausa y venimos con los economistas Gustavo Vélez y Antonio Rosado. Con ellos vamos a analizar las portadas de los periódicos hoy. Una de ellas que enumeran los impuestos nuevos. Venimos rápido. Música 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 Música